Estamos en el aeropuerto, esperando a abordar. Bueno, en acerdo todavía no empezamos seguridad, pero es muy temprano. Mi esposo ya se fue a agarrar su vuelo a Miami y aquí estamos nuestro bebé y yo. Está recibiendo mucho amor, mucha atención. Se está portando mal. No, se está portando bien. Y a ver cómo nos va más al rato. Y nos dieron la peor noticia que le pueden dar a alguien que lo que más quiere es llegar a su destino. Me avisaron que mi vuelo está retrasado. Se suponía que salía a las ocho y media de la mañana. Y ahorita son las ocho en punto y ya debería estar abordando, pero va a salir hasta la una cuarenta. Me movieron a otro vuelo que sale a las doce y cuarenta y este es directo porque el que yo tenía, tenía una parada en Phoenix. Y este va a ser directo a Tucson. Igual llego a las cuatro de la tarde en lugar de las dos que originalmente. Entonces no está tan mal dos horas tarde. El otro llegaba a cuatro horas y media tarde. Llegaba hasta las seis y media con el otro. Pero pues imagínense, estoy desde las cuatro de la mañana con el perrito aquí. Pobrecito, está vuelto loco. No sé si tiene hambre, tiene sed, pero pues a ver qué pasa. Aquí ando escondida. Aquí anda pobrecito. ¿Dónde andamos mi amor? ¿Dónde andamos? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola mi Lali. Hola mi amor. Hola mi hija que tienes. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola mi animal! ¡Hola mi chiqui! ¡Tu amiga! ¡Tu amiga! ¡Ve vamos con la caca! ¡Hola mi amor! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ve los velos, ve los velos! ¿Quiénes son? Hola chicas, pues ya estoy en Hermosillo, en la casa de mis papás y estoy muy contenta. Aunque estoy un poco triste porque ayer iba a decir el sorteo, hoy es lunes, 16 de diciembre. Ayer iba a anunciar a la ganadora del sorteo del set de Tarte y se me fue el rollo y como en el aeropuerto tengo muchos problemas. Primero llegué y me registré. Llegamos temprano porque mi esposo iba a salir a Miami. Me registré y... Y todo bien. Y al rato me doy cuenta que mi vuelo está atrasado. Fui, me movieron a Alaska Air. Entonces ya, ese era mi segundo vuelo. Y así como que... Ok, me movieron. Cuando me fue a registrar Alaska no me aceptaron al perrito. Entonces tuve que regresarme a US Airways y me movieron a otro. Y después resultaba que ese nada más volaba Phoenix y la conexión no alcanzaba a abordar el de Phoenix Tucson. Entonces después me movieron a otro más tarde. O sea, pasé muchísimas horas en el aeropuerto con el perrito paseando. Y luego haciendo trámites de que registrándome en una aerolínea, registrándome en otra, haciendo colas. Entonces tenía pensado anunciar a la ganadora desde el domingo. O sea, ayer y no la anuncié hasta hoy. Y ahorita la anuncié y veo así como que muchas caritas tristes en el comentario de Facebook. Y me da mucha tristeza. Pero es que pues... ¿Qué más quisiera yo que poderles mandar regalos a todas mis suscriptoras? Pero pues no es posible, desgraciadamente. Y bueno. Y aquí estoy ya en Hermosillo. Ya estoy contenta. Ahorita estoy sola. Mis dos hermanos están trabajando. Mi papá está trabajando. Ahorita vi uno a mi papá, pero nada más vino a dejar unas cosas y se fue. Mi mamá ahorita acaba de salir a ir al banco. Y aquí andan todas las perritas con el Sasquatch vueltos locos. Y la gatita. Y ay, no, es un relajo. A los nerviosos son las tortugas. Han de estar dormidas. Y bueno. Mi hermano fue a Cancún la semana pasada. Y estuve de vacaciones en el condominio de mis papás. Y en la calle donde está el condominio, que se llama Bonampak, hay un Oxxo. Y afuera del Oxxo se pone una señora que vende tamales. Y ven tamales oaxaqueños, yucatecos y de muchas variedades diferentes. Y le dije, pruébalos. O sea, cómprale y tráeme por favor para cuando vaya hermosillo poderlos probar. Y me trajo dos docenas. O sea, que ahorita ando con el agua, la boca hecha agua. Porque voy a comer tamales. Ahora estoy comiendo más tamales, pero este rojo no sé qué es. Este creo que es de rajas. Y este pues es de oaxaqueño. Pero que luego tengo la bandera en el plato. Ahora es el día siguiente, no crean que estoy comiendo más tamales el mismo día. Y ella se quiere meter a jugar también. ¿Qué es la pata? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Cállate. Este es un burro percherón. Uno completo. ¿Cuánto medirá eso, José? No sé. Esta es la mitad, y eso es lo que yo me voy a comer. Dos burrotes percherones. Aprovecho. Cuando venga el hermosillo, coman percherones. Se comen con cremita y salsita. Si tengo un chambra, me puedo comer un entero, pero... Sí. Ahorita se lo voy a comer a la mitad, porque estoy muy gorda. Bye. Jujamos de las burbujas. Jujamos de las burbujas. Ella es la mejor para atrapar burbujas. Mi papá liapa. Ella es muy buena. Y después tiene miedo. La madre ya es mariela. Cuidado, pero que te mareas. Mándale a la herida para que le envidia. Con tostitos. O sea, chichas, cacahuates, pepino. Y el menjurje de la paloma. Esa no la puedo compartir. Es de mi cuñada. Ni me asomo a la cámara porque ando en pijama. Bien fogonga. Pero chicas de México, ya probaron este. Está delicioso. Ayer fue a Walmart. Y me compré uno de estos. Está súper rico. Ay, me compré una botella de rompope. Porque allá no hay rompope. Y me gusta mucho. Lástima que no me lo puedo llevar. Primero traemos los duritos del charalero. Con salsa y chamoy. Aquí andamos en el Estadio Sonora. Y están jugando. Los manajeros. ¿Los de mochis qué son? ¿Venados? Cañeros. Los venados son de los atlas. No te lo hago. Sí. Entonces, los cañeros de los mochis. Pero cañero. Me dijeron. Y aquí es este coctel de elote. Pero mi hermano se comió medio vaso ya. Pero como tengo la mano ocupada. Ah, por cierto, tengo cobija porque hace frío. Y de este... En otros lugares le dicen esquites o elote en vaso. Pero ya me lo voy a comer. Porque esté frío. Bye. A ella no le quedaron ninguno de los trajes. Chon y manitos. Así como la Ali esta. Así. Eso es bien linda la niña. Oye. Y la querías regalar. No. Y es la mamá. Mira. Mira la pancha. Ay, pobrecita. Uy, ya la tiene bien formadita. Ey, déjalo, déjalo. Y ese andaba con su traje. Ahora se lo voy a perder. ¿Qué te vas a hacer? Suki. 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 Ese es mi mamá. Ese es mi mamá. Y esta es la manita de Shagwash. Y ahí viene corriendo el papá. Ese es mi papá. Ese es mi papá. Garu. Oye. Oye, Galu. Bye, Bonnie. Garu. Es tu hijo, Garu. Es tu hijo. Garu. Ey, ey, ey. Tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo se parece? Ay, no lo vas a tomar fotos. Está igualito. Mmm, capri. Dios, no es bueno. ¿No lo has probado? No, sabe diferente. Ya no está en hielito. Parece como, así como malteadito. Es puro. ¿Ya? Ya no es el hielito. Así de que. Ahí está el que se va a caer. Compren capris. Ya cenamos. Tenemos rocola. Y la música tradicional. Los regalines. Y viene mi hermano. Un arbolito. Ay. 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 Pero qué sueño. Qué bárbaro. Qué sueño. Masha. Conti. ¡Gracias! ¡Isis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene que ni! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene que ni! ¡Viene que ni! ¡Viene que ni! ¿O no está? ¡Anda, mi cani! Ya en camino a Tuxon porque vuelo en la mañana, pero tuvimos que llegar por un coco y el agüita. Pues ya estamos de vuelta, hoy es 24 de diciembre, es Nochebuena y me tengo que ir a trabajar, pero mi esposo está haciendo desayuno y como voy a trabajar él va a tener que preparar la cena de Nochebuena. Entonces les quiero desear una feliz navidad, que la pasen muy bonito, muchos abrazos y que estén muy bien y mi mano está temblando. Bye. Bye. Say bye. Bye.